En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios, para que bendiga tu santo nombre. Padre, purifica mi corazón de toda vanidad, perversidad y otros malos pensamientos. Ilumina mi entendimiento e inflama mi voluntad, para que digna, atenta y devotamente pueda rezar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, uniendo mi intención con la que tuviste en este mundo, siempre que hiciste oración a tu Padre en alabanza suya, te rindo el tributo de esta hora en alabanza tuya. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las simas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A quien mar, tierra y astros adoran y obedecen, a quien gobierna el orbe, María le sostiene. A quien el sol, la luna y las criaturas sirven, llena de excelsa gracia, encierra en sí la Virgen. Feliz y santa Madre que llevas en tu seno al Creador que rige el universo entero. Fecunda por la gracia, por celestial mensaje, el que esperaba el mundo de tus entrañas nace. Jesús, a ti la gloria, nacido de la Virgen, al Padre y al Paráclito, adoración por siempre. Amén. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Como mirra exquisita has derramado un perfume exquisito, Santa Madre de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, ¿quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como mirra exquisita has derramado un perfume exquisito, Santa Madre de Dios. Ante el tálamo de esta Virgen, repetid melodiosos cantos de enhorabuena. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ante el tálamo de esta Virgen, repetid melodiosos cantos de enhorabuena. Con esta señal de devoción, conoce el Señor los que son suyos. Primera lectura del Evangelio según San Juan A los tres días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le dice, mujer, que tengo yo que ver contigo, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al esposo y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Dichosa eres, Santa Virgen María, y digna de toda alabanza. De ti nació el Sol de Justicia, Cristo nuestro Dios. Dichosa eres, Santa Virgen María. Ruega por el pueblo, intercede por el clero y por las vírgenes consagradas, que experimenten tu ayuda cuantos celebran tu memoria. De ti nació el Sol de Justicia, Cristo nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dichosa eres, Santa Virgen María, y digna de toda alabanza. Justicia Parte II. Justicia para con Dios Esta justicia se reduce a conocer a Dios como Señor nuestro y a nosotros como hechura de sus manos. Por tanto, Él tiene un derecho completo, total, absoluto, inalienable sobre nosotros y sobre todas nuestras cosas, y nosotros la obligación de reconocerlo así y de vivir así, como algo que no nos pertenece a nosotros mismos, sino que nos pertenecemos siempre y en todo momento a Él. Tenemos el deber de creer sus palabras, porque es la verdad infalible, y obedecer sus mandatos y seguir sus inspiraciones con docilidad, porque es infinita su omnipotencia. Debemos darle todo nuestro corazón sin reserva alguna, porque es la bondad inefable y fuente de todo bien. Es, en una palabra, obligación nuestra vivir para Él, no para nosotros. Darnos totalmente a Él y a su divino servicio. Buscar en todo su gloria, nunca la nuestra. En fin, alabarle, servirle y amarle sin limitación alguna. Por lo tanto, cuando así lo hacemos, cuando nos consagramos a Él en cuerpo y alma y nos ofrecemos a su servicio, no hacemos nada de extraordinario, estamos cumpliendo sencillamente con los deberes de la más estricta justicia. Y al contrario, siempre que de una u otra manera vivimos para nosotros mismos, o nos buscamos a nosotros, o nos glorificamos a nosotros, estamos abusando de Dios, conculcando sus derechos, faltando a nuestros deberes y obrando con notoria injusticia. La Virgen no fue así jamás, claramente sintetizó ella toda su vida en aquellas palabras, He aquí la esclava del Señor. Vivir siempre como esclava, entregada al servicio de su Dios y Señor, como una esclava. Hacer en todo la voluntad divina sin libertad ni voluntad propia, como una perfecta esclava. Ese fue su ideal, esa fue su vida. ¡Qué vida más llena de justicia y de rectitud y de santidad, la del que vive así esclavizado a Dios como vivió María! Esto es entender y practicar la justicia para con Dios, un cumplimiento exacto de sus deberes, un rendimiento total de juicio, una sujeción completa de la voluntad, un holocausto perfecto y continuo de tu corazón y de tus energías. Esto es lo que te enseña tu madre, esto es lo que has de hacer siempre si quieres imitarla. Que así sea. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo, aquí está la esclava del Señor. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, aquí está la esclava del Señor. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti Señor, te reconocemos, a ti eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles, todos los cielos y todas las potestades te honran, los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti la Iglesia Santa extendida por toda la tierra te proclama, Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo, tú eres el Hijo único del Padre, tú para liberar al hombre aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como Juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre, para siempre, por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confié. No me veré defraudado para siempre. Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal de la Santísima Virgen María como morada en que habitara tu palabra, concédenos que, fortalecidos con su protección, celebremos con alegría su memoria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh, gloriosa Señora más alta que los astros, al Creador del mundo lactó tu seno sacro. Lo que nos perdió, Eva, nos tornas por tu Hijo. La senda que va al cielo, allanas al contrito. Del Rey la blanca puerta y de la luz morada, los pueblos redimidos su Madre te proclaman. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, del enemigo defiéndenos y en la hora de la muerte recibenos. Al Padre y al Paráclito, y al Hijo de mosgloria, que admirablemente te colman con sus gracias. Amén. María ha sido llevada al cielo. Se alegran los ángeles y bendicen con alabanzas al Señor. El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y Tú eres eterno. Levantan los ríos, Señor, levantan los ríos su voz, levantan los ríos su fragor, pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María ha sido llevada al cielo. Se alegran los ángeles y bendicen con alabanzas al Señor. La Virgen María ha sido elevada al cielo, donde el Rey de Reyes tiene su trono de estrellas. Aclama al Señor tierra entera. Servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Virgen María ha sido elevada al cielo, donde el Rey de Reyes tiene su trono de estrellas. Correremos tras el olor de tus perfumes. Las doncellas te aman tiernamente. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo, mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada sin agua, como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios, toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote, me saciaré como de enjundia y de manteca y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Correremos tras el olor de Tus perfumes, las doncellas te aman tiernamente. Tú eres la mujer a quien Dios ha bendecido y por Ti hemos recibido el fruto de la vida. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganado, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Tú eres la mujer a quien Dios ha bendecido y por ti hemos recibido el fruto de la vida. Eres hermosa y encantadora, oh hija de Jerusalén, terrible y majestuosa como un ejército en orden de batalla. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos, alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas lucientes, alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor porque Él lo mandó y existieron, les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabad al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar, rayos, granizo, nieve y bruma, viento huracanado que cumple sus órdenes, montes y todas las sierras, árboles frutales y cedros, fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan, reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños, alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra, Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eres hermosa y encantadora, oh hija de Jerusalén, terrible y majestuosa como un ejército en orden de batalla. La vieron las hijas de Sion y la aclamaron bienaventurada, la vieron las reinas y la colmaron de alabanzas. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Oh María, bienaventurada Madre de Dios, siempre Virgen, Templo del Señor, Santuario del Espíritu Santo, tú sola sin igual agradaste a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, bienaventurada Madre de Dios, siempre Virgen, Templo del Señor, Santuario del Espíritu Santo, tú sola sin igual agradaste a nuestro Señor Jesucristo. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios Todopoderoso, que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de la salvación, concédenos experimentar la intercesión materna de la que nos ha dado a tu Hijo Jesucristo, el Autor de la vida, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santos y santas de Dios, interceded por nuestra salvación y la de todos los hombres. Alegraos justos y gozad con el Señor. Aclamadlo los de corazón sincero. Amén. Tu santidad cantamos, Madre de Dios purísima, alcánzanos la gracia al responder benigna. De Adán la descendencia manchó el primer pecado, tu Hijo solamente a ti te ha preservado. Del dragón la cabeza aplastas con tu planta por tu gran privilegio de ser inmaculada. Nos libras de lo propio de Eva por su orgullo, protege a quien vacila y vela por los tuyos. Del poder y la astucia de la serpiente, líbranos. Tu mediación nos logre la gloria por los siglos. Al Padre y al Paráclito y al Hijo la alabanza que sobre todo el cielo te alzaron con su gracia. Amén. La Virgen María ha sido elevada al cielo donde el Rey de Reyes tiene su trono de estrellas. En mi aflicción llamé al Señor y Él me respondió líbrame Señor de los labios mentirosos de la lengua traidora que te va a dar o a mandar Dios lengua traidora flechas de arquero afiladas con ascuas de retama hay de mí desterrado en Masac acampado en Cadar demasiado llevo viviendo con los que odian la paz cuando yo digo paz ellos dicen guerra gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de Israel el Señor te guarda a su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el Señor te guarda de todo mal Él guarda tu alma el Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Dios sálvame por tu nombre sal por mí con tu poder oh Dios escucha mi súplica atiende a mis palabras porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte sin tener presente a Dios pero Dios es mi auxilio el Señor sostiene mi vida te ofreceré un sacrificio voluntario dando gracias a tu nombre que es bueno porque me libraste del peligro y he visto la derrota de mis enemigos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la Virgen María ha sido elevada al cielo donde el Rey de Reyes tiene su trono de estrellas y así me establecí en Sion en la ciudad amada encontré descanso y en Jerusalén reside mi poder en tus labios se derrama la gracia el Señor te bendice eternamente honor de nuestra raza y madre de Dios mismo hijos de la luz somos nos redimió tu hijo María Virgen Regia no ya por tu linaje que de David procede por dignidad de madre haznos dejar lo antiguo y comenzar de nuevo que nuestra vida sea un sacerdocio regio alcanza con tus ruegos que libres del pecado dejemos para el cielo el premio y el descanso a Dios trino la gloria oh Virgen fidelísima que quiso enriquecerte con gracias tan magníficas amén correremos tras el olor de tus perfumes las doncellas te aman tiernamente a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro esperando su misericordia misericordia Señor misericordia que estamos saciados de desprecios nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos del desprecio de los orgullosos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si el Señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga Israel si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes bendito el Señor que no nos entregó en presa a sus dientes hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los que confían en el Señor son como el monte Sion no tiembla está asentado para siempre Jerusalén está rodeada de montañas y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad Señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el Señor con los malhechores paz a Israel gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén correremos tras el olor de tus perfumes las doncellas te aman tiernamente arraigué en un pueblo glorioso en la porción del Señor en su heredad he fijado mi morada en la asamblea de los santos bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre oh celestial estrella de caridad María de gracia y esperanza la fuente inextinguida señora tanto alcanzas del corazón del hijo que a quien por ti suplica le escucha siempre Cristo benignamente atiendes no sólo a quien te ruega con previsión de madre por cada uno velas en ti piedad y gracia grandeza amor ternura tú la bondad reúnes de todas las criaturas al padre y al paráclito y al hijo tuyo gloria que admirablemente te colman con su gracia amén eres hermosa y encantadora oh hija de jerusalén terrible y majestuosa como un ejército en orden de batalla cuando el señor cambió la suerte de Sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negev los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iba llorando llevando la semilla al volver vuelve cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor has sido bueno con tu tierra has restaurado la suerte de jacob has perdonado la culpa de tu pueblo has sepultado todos sus pecados has reprimido tu cólera has frenado el incendio de tu ira restáuranos dios salvador nuestro cesa en tu rencor contra nosotros vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad no vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación voy a escuchar lo que dice el señor dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón la salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra la misericordia y la fidelidad se encuentran la justicia y la paz se besan la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo el señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto la justicia marchará ante él la salvación seguirá sus pasos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sión que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén eres hermosa y encantadora oh hija de jerusalén terrible y majestuosa como un ejército en orden de batalla como cinamomo y aspálato di perfume como mirra exquisita derramé aroma el ángel del señor anunció a maría y concibió por obra del espíritu santo perdona señor los pecados de tus fieles y ya que nuestros actos no pueden complacerte sálvanos por intercesión de la madre de tu hijo nuestro señor jesucristo que vive y reina contigo por los siglos de los siglos amén con su descendencia pía cristo nos bendiga la virgen maría amén salve del mar estrella madre santa del verbo eternamente virgen clara puerta del cielo de boca de gabriel recibiste alabanza cambiando el nombre de eva en el ave de gracia da la luz a los ciegos las cadenas desatas tú alejas nuestros males todo bien nos alcanzas sé siempre nuestra madre por ti sea propicio aquel que por salvarnos quiso hacerse tu hijo oh virgen sin igual la más pura y paciente líbranos de las culpas haznos castos y humildes camino recto y firme copiar tu vida santa para alcanzar a cristo gozo eterno del alma al padre demos gloria honor supremo al hijo y al espíritu santo como dios uno y trino amén mientras el rey yacía en su diván minardo exhalaba su perfume oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sión extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mientras el rey yacía en su diván minardo exhalaba su perfume mi esposo pondrá su izquierda bajo mi cabeza y su diestra me abraza alabad siervos del señor alabad el nombre del señor bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor el señor se eleva sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos quien como el señor dios nuestro que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes los príncipes de su pueblo a la estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi esposo pondrá su izquierda bajo mi cabeza y su diestra me abraza soy morena pero hermosa muchachas de jerusalén por eso el rey me amó y me introdujo en su aposento que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de david desead la paz a jerusalén vivan seguro los que te aman haya paz dentro de tus muros seguridad en tus palacios por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del señor nuestro dios te deseo todo bien gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén soy morena pero hermosa muchachas de jerusalén por eso el rey me amó y me introdujo en su aposento levántate amada mía hermosa mía y vente mira el invierno ya ha pasado las lluvias cesaron se han ido si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los centinelas es inútil que madruguéis que veléis hasta muy tarde que comáis el pan de vuestros sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos su salario el fruto del vientre son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ella su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén levántate amada mía hermosa mía y vente mira el invierno ya ha pasado las lluvias cesaron se han ido eres hermosa y llena de atractivos santa madre de dios glorifica al señor jerusalén alaba a tu dios sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz manda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas envía una orden y se derriten sopla su aliento y corren anuncia su palabra a jacob sus decretos y mandatos a israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén eres hermosa y llena de atractivos santa madre de dios desde el principio antes de los siglos me creó y nunca jamás dejaré de existir ejercí mi ministerio en la tienda santa delante de él y así me establecí en Sion vivo yo pero no soy yo quien vive es Cristo quien vive en mí bienaventurada madre y virgen inmaculada gloriosa reina del mundo intercede al Señor por nosotros proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bienaventurada madre y virgen inmaculada gloriosa reina del mundo intercede al Señor por nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén te pedimos Señor que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud de alma y cuerpo y por la intercesión de Santa María la Virgen líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo por Jesucristo nuestro Señor amén santos y santas de Dios interceded por nuestra salvación y la de todos los hombres alegraos justos y gozad con el Señor aclamadlo a los de corazón sincero protege Señor a tu pueblo y defiende siempre a aquellos que confían en el patrocinio de los santos apóstoles Pedro y Pablo y demás apóstoles te pedimos Señor la ayuda de tus santos a fin de que los que honramos sus méritos experimentemos los efectos de su intercesión concédenos tu paz durante nuestra vida aleja de tu iglesia toda maldad dirige nuestros pasos nuestras acciones nuestra voluntad y la de todos tus hijos por el camino que conduce a tu gloria concédenos bienes del cielo a nuestros bienhechores y el descanso eterno a todos los fieles difuntos por Jesucristo nuestro Señor amén por las oraciones y los méritos de Santa María siempre virgen y de todos los santos perdone el Señor nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén bendigamos al Señor demos gracias a Dios las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz amén pero te lo apasion un solito a mi vencido si es pues un gran custodio restaura nos Dios salvador nuestro cesa en tu rencor contra nosotros Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo confieso ante Dios todopoderoso ante Santa María siempre virgen a los santos y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra y obra por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a San Miguel Arcángel a San Juan Bautista a los santos apóstoles Pedro y Pablo a todos los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén Santa María con amor recibe nuestras súplicas tu mediación y amparo no han de faltarnos nunca socórrenos si un día el mundo nos seduce por olvidar la senda que al cielo nos conduce también por nuestros cuerpos pues eres madre vela y por asegurarnos la paz aquí en la tierra al tiempo de la muerte tus hijos siempre hallemos tu protección y ayuda para alcanzar el cielo al Padre y al Paráclito y al Hijo demos gloria que admirablemente te colman con sus gracias amén venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré desde lo hondo a ti grito Señor Señor escucha mi voz está en tus oídos atentos a la voz de mi súplica si llevas cuenta de los delitos Señor quien podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infunde respeto mi alma espera en el Señor espera en su palabra mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora porque del Señor viene la misericordia la redención copiosa y él redimirá a Israel de todos sus delitos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre espere Israel en el Señor ahora y por siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré yo soy la madre del amor hermoso y del temor del conocimiento y de la santa esperanza ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo amén bajo tu protección nos acogemos Santa Madre de Dios no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos siempre de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bajo tu protección nos acogemos Santa Madre de Dios no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos siempre de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita te rogamos Señor que venga en nuestra ayuda la intercesión poderosa de la Virgen María para que nos veamos libres de todo peligro y podamos vivir en tu paz por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios Todopoderoso y Rico en Misericordia Padre Hijo y Espíritu Santo nos bendiga y nos guarde de todo mal Amén Salve Reina de los Cielos y Señora de los Ángeles Salve Raíz Salve Puerta que dio paso a nuestra luz Alégrate Virgen gloriosa entre todas la más bella Salve oh hermosa doncella ruega Cristo por nosotros permíteme que te alabe Virgen Santa dame fortaleza contra tus enemigos Dios de misericordia fortalece nuestra débil condición y al recordar en este día a la madre de tu hijo concédenos por su intercesión vernos libres de todas nuestras culpas por Jesucristo nuestro Señor Amén a la santa e indivisible Trinidad a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo crucificado a la fecunda integridad de la bienaventurada y siempre Virgen María y a todos los santos en general rinda toda criatura eterna alabanza honra virtud y gloria y a nosotros nos sea concedido el perdón de nuestros pecados Amén Amén Amén